Las primeras asambleas Bueno, no, no, no me ha sorprendido nada No sé, yo en la del cerdo me lo pasé bien Me ha acompañado la foto de mis sobrinos Un anillo que tengo especial y un elefante que me ha regalado mi hermana He echado mucho de menos a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, mis sobrinos y a mi novio Un grande Uff, sorpresón total con Juanito y con Corda Ari Algunos Las chicas, entre Diana, Elis, gemelas Nada No Abrazar a mis padres, a mis sobrinos y a mi novio